Hola Reefians. Hoy vamos a crear una cuenta de Reef juntos para poner nuestros Reefs en stack. Ve directamente a la página web de Reef.io, clica en la pestaña Apps y elige Extensión. Para esta guía, vamos a utilizar Chrome, pero los mismos pasos funcionan también para Mozilla Firefox. Instala la Extensión del navegador simplemente clicando en Add to Chrome para añadirla. Una vez instalada, estará disponible en la barra de herramientas a la derecha de la barra de direcciones en tu navegador. Clicala y sigue las instrucciones de bienvenida iniciales. Revisa y acepta el mensaje de bienvenida clicando en Understood, Let me continue. Ahora tiene dos opciones, crear una nueva cuenta Substraite o importar una cuenta existente. Si desea crear una nueva cuenta, seleccione el signo Más en el medio de la pantalla. Verá una nueva dirección generada y una frase inicial que representa su clave privada. Por favor, asegúrese de almacenar de forma segura la frase inicial que se genera para su nueva cuenta, ya que esta será la clave para sus fondos. Confirme que ha guardado su semilla mnemotécnica de forma segura. Una vez que haya guardado su frase semilla, haga clic en Siguiente paso, elija la red Rizmen.net, agregue un nombre descriptivo para su cuenta, lo llamaremos billetera de prueba Riz, y cree una nueva contraseña única requerida para la extensión como mecanismo de seguridad adicional. Luego haga clic en Agregar la cuenta con semilla generada. La otra opción disponible para usted es importar su billetera existente, por ejemplo, Clever Wallet o Ulquedad JS. Para hacerlo, seleccione el botón Más que ve en la esquina superior derecha, dentro de la extensión, y seleccione la opción Importar cuenta desde semilla preexistente. En el campo Semilla mnemotécnica existente de 12 o 24 palabras, escriba la semilla mnemotécnica que pertenece a su billetera RizChain existente. La dirección de la billetera se completará automáticamente. Ahora, su cuenta está completamente creada. Comprobaremos en el Reefscan si nuestra cuenta se ha creado correctamente. Para hacerlo, vaya a Reefscan.com. A los efectos de esta guía, ya hemos transferido algunos arrecifes para poder unirlos y apostarlos. Todo bien. Podremos ver nuestra cuenta con la cantidad de Riz. Podremos continuar en la consola de Riz para apostar esta cantidad de Riz para ganar recompensas de apuestas. Para hacerlo, vaya a console.reefscan.com. Si configuró correctamente la extensión, se le pedirá que acepte la conexión entre Riz, JS y Riz Console.re. Tenga en cuenta que esto solo se requiere una vez, ya que la elección se guarda en su configuración. Una vez que se otorga el acceso a la de App, vaya a la pestaña Cuentas, luego haga clic en Mis cuentas. Si un mensaje de advertencia le pide que actualice la extensión con las últimas propiedades de la cadena, puede hacerlo yendo a Configuración, Metadatos y haciendo clic en Actualizar metadatos. Acepte la actualización haciendo clic en Sí, Actualizar los metadatos. Ahora, uniremos nuestros tokens Riz para poder hacer stack. Para hacerlo, vaya a la pestaña Red Stacking y luego, Acciones de la cuenta. Haga clic en el y junto al alijo para crear un nuevo alijo para su cuenta. Seleccionen la Cuenta oculta y Cuenta controladora, la dirección que hemos creado previamente juntos. Seleccione la cantidad de arrecife que desea vincular. No vincularemos todos nuestros tokens porque queremos conservar algunos para poder pagar las tarifas de Transacción del futuro. Al vincularse, tiene la opción de elegir dónde recibir sus recompensas de participación una vez pagadas, seleccionando una de las opciones a continuación. Elige cualquier destino de pago que tenga sentido para ti. Si no estás seguro, puede elegir Cuentas Tash, Aumentar la cantidad en Stack, para simplemente acumular las recompensas en la cantidad que está en Stacking y ganar un interés compuesto. Cuando esté listo, haga clic en Bond. Decida si dar propina al autor del bloque para una transacción más rápida y haga clic en Firmar y enviar. Confirme la transacción ingresando la contraseña que creó anteriormente. Firma la transacción y listo. Las siguientes notificaciones te indicarán si el proceso de vinculación fue exitoso. Acabamos de vincular 20.000 REED. Ahora, necesitamos nominar un validador. Haga clic en Nominar junto al enlace de clave de sesión, en la pestaña Acciones de la cuenta. Veremos la lista de todos los validadores. Para elegir el mejor validador para ti, consulta la calculadora de recompensas de stack de RIF creada por nuestro equipo en REFAC, IO. Seleccione la cantidad de RIF que acaba de unir y haga clic en Calcular. El mejor validador para esta era aparecerá a la derecha. Copie su dirección y péguela en la ventana. Una vez que haya elegido su validador, haga clic en Nominar. Decida si dar propina al autor del bloque para una transacción más rápida y haga clic en Firmar y enviar. Las siguientes notificaciones se mostrarán si el proceso de nominación se completó con éxito. Tu cuenta ahora mostrará tu saldo total, tu saldo transferible, tu número de monedas bloqueadas y vinculadas. Encontrará sus recompensas diarias en REFscan.com después de dos eras, que es aproximadamente dos días después de que se complete el proceso de nominación. Vaya de nuevo a REFscan.com, busque su cuenta y vaya al final de la pestaña de Recompensas. Ya puedes ver tus primeras recompensas. ¡Felicidades! Puede detener su nominación en cualquier momento haciendo clic en el botón Detener, así como acceder a funciones adicionales, aumentar el monto de la fianza, por ejemplo, haciendo clic en el menú de alternancia junto al botón Detener. O ahora, para el ejemplo, desvincularemos la cantidad total que apostamos para retirarlos después de la duración del bloqueo, que es de 28 días. Haga clic en el menú de alternar, luego elija Fondos no vinculados. Ingrese la cantidad que desea desvincular, luego haga clic para desvincular y finalmente firme la transacción. Después de desvincular, verá que debe esperar 28 días después de que sea posible retirar la cantidad que acaba de desvincular. Felicidades Reefian. Ahora vinculaste, hiciste stack y recibiste tus primeras recompensas con éxito. Nos vemos pronto para otro videotutorial. Gracias. 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 Gracias.